3. Pilar Eire sale en defensa de Leticia tras el acoso y derribo que está sufriendo la monarca después de los nuevos mensajes de Jaime del Burgo. Pilar Eire ha roto el silencio de nuevo respecto a la complicada situación que está viviendo la reina Leticia. Y para sorpresa de todos sus seguidores, ha lanzado una petición que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Cada semana Pilar Eire comparte un vídeo en su canal de YouTube donde, entre otros personajes, habla de la actualidad de la familia real. Como ya es sabido por todos, el rey Felipe y Leticia visitaron la ciudad de Barcelona este pasado 14 de febrero, día de San Valentín. De esta forma, los reyes se desplazaron a la ciudad condal para presidir la inauguración de la torre Putz-T2. Un evento que tendría que haber sido feliz para la reina. Pero que, sin embargo, su cara Pilar Eire recibió un vídeo privado de la reina Leticia durante el acto de inauguración del nuevo edificio de la familia Putz. Un amigo mío me ha enviado un vídeo privado de ese momento y me ha comentado que nunca había visto un rostro tan triste como el que tenía hoy Leticia. Con estas palabras, Pilar Eire ha confirmado que la reina lo estaría pasando muy mal. Realmente luego, mirando el vídeo de mi amigo y mirando también las fotografías, la verdad es que no ha sonreído en ningún momento. Tenía una expresión entristecida y ni siquiera sonreía. Además, Pilar Eire ha añadido que en ningún momento tuvo un gesto de complicidad con Felipe. No intercambiaron ni una mirada. Ella yo creo que hubiera agradecido algo de apoyo por parte de su marido. Cabe recordar que este miércoles, Jaime del Burgo publicó nuevos mensajes en X, antes Twitter, que, según Pilar Eire, han sido muy injuriosos para ella. Cuando ella llegó, ya se habían producido estos mensajes y supongo que sabía que toda la gente que estaba, también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!